Música Bueno y como decía mi abuela después de la tormenta llega la calma y después de esa alerta de código rojo que se emitió aquí en los Países Bajos pues estos son los paisajes o el panorama que dejó esa tormenta de Niere me vine por aquí a caminar un poco y hablar sobre un tema que muchas personas me han estado pidiendo y es sobre los trabajos más demandados aquí en los Países Bajos y hoy quiero aclarar una cosa y es que no vamos a hablar de las profesiones como tal vamos a hablar es de los cinco trabajos más demandados en este momento 2021 y también te quiero aclarar que eso la primera que voy a decir no significa que sea la más importante o la última la menos importante lo que quiero que también sepas es que eso depende mucho de la región en la cual tú vengas o en la cual tú te encuentres y por qué quiero hacer esa aclaración porque eso depende que hay regiones aquí en los Países Bajos que son un poco más de turismo otras son un poco más industrializadas otras son un poco más con el tema de granjas y eso es lo que quiero que tengas en cuenta todo depende el lugar o la región donde te encuentres y la ciudad donde estés bueno y caminando por este bosque encantado maravilloso que hoy está todo cubierto de blanco vamos al número uno y el número uno son todas las profesiones con respecto a la salud es lógico hablar que estas profesiones son médicos enfermeros auxiliares todo el tema de enfermeros geriátricos todo eso es muy pero escuchen bien muy demandado aquí en los Países Bajos porque realmente los médicos que tú encuentras acá son digamos de la vieja escuela y realmente un dato muy curioso que te quiero regalar el día de hoy es que Holanda tiene una tasa poblacional de personas muy mayores es decir son personas viejas y eso lo que corresponde es que obviamente todas esas personas están necesitando constantemente de todos los servicios médicos las personas que viven acá pueden hacer comentarios con respecto a su experiencia de la salud y saben que una de las cosas que los holandeses más se quejan de este hermoso país es su sistema de salud quiero también tocarles un tema y es que aquí el sistema de salud en Holanda es privado y al privatizar las cosas pues digamos que las personas tienen que pagar un poco más por menos servicios por lo menos el servicio odontológico acá es muy pero muy costoso cualquier tratamiento que ustedes se quieran hacer por eso es que esas profesiones de salud constantemente están en mucha pero mucha demanda y en nuestro segundo lugar tenemos todos los trabajos relacionados con el tema obviamente de hostelería yo sé que para muchos no es una novedad este segundo punto pero lo que sí les quiero aclarar es una situación y es que el tema de la hostelería aquí en los Países Bajos realmente se encuentra muy marcado por la región donde tú te encuentres porque para sorpresa de muchos Holanda obviamente es un país muy turístico pero hay ciudades que realmente son muy pero muy turísticas a diferentes de otras también quiero decirles algunas experiencias que personas que viven aquí te cuentan y entre esas están es que normalmente los turistas cuando vienen acá solamente escuchan de las ciudades principales que ya hemos nombrado en otros videos de aquí de los Países Bajos y efectivamente en esas ciudades se concentra el mayor flujo de trabajos con respecto al turismo y cuando hablamos de hostelería no solamente hablamos de camareros o meseros también hablamos todo el tema de la cocina como chef ayudante de cocina porque realmente es un trabajo que donde tú llegas siempre casi en la gran mayoría de ciudades hay una gran demanda y bueno y nos preguntamos y con el tema del COVID ¿cómo está eso? bueno por acá les dejo un video sobre el hotel más tenebroso misterioso que he podido encontrar aquí en los Países Bajos y ahí tuvimos una entrevista con el administrador de ese hotel el cual nos manifiesta cómo está el tema de la hostelería y ahí explico muy detalladamente sobre los temas de trabajo pero lo que quería añadirte en este video es que efectivamente el tema de la hostelería todo lo relacionado con hostelería se encuentra con mucha demanda y por eso le damos nuestro número dos y en nuestro tercer punto está todo lo relacionado con el tema de las granjas sabemos que Holanda es prácticamente la dispensa agrícola de Europa por todo su sistema que han creado de cultivos en invernadero y con eso lo que les quiero decir es que hay regiones aquí las regiones un poco apartadas que su producción realmente es casi 100% agrícola y cuando hablo agrícola también me refiero a todo el tema de quesos de huevos de gallinas de todo este tipo de actividades agrícolas y por eso constantemente se necesitan o se requieren personas con conocimiento con respecto a estos tipos ya sea de ordeños mecánicos del tema de siembras de cultivos y eso realmente para todas esas personas que tienen esos conocimientos este país es un destino perfecto para tú poner en práctica esos conocimientos bueno como les decía estoy caminando en un bosque ya había venido aquí previamente pero no obviamente nunca con esta cantidad de nieve y he llegado aquí a un cruce de caminos y realmente no sé para dónde es porque tengo que salir estoy un poco perdido y ya que estoy esperando ubicarme y quiero tocar nuestro cuarto y son todos los trabajos relacionados al tema de trabajar dentro de las fábricas ustedes saben que aquí a Holanda hay muchas pero muchas muchas empresas realmente realmente yo me quedo aterrado ya viviendo acá de la cantidad de empresas que los holandeses han creado empresas que yo en Colombia pensé que eran americanas o alemanas y no son holandesas que luego voy a hacer un video con respecto a eso pero lo que les quería decir es que aquí es muy fácil de crear empresas realmente con 50 euros tú ya abres una y aquí hay muchas fábricas y los trabajos dentro de esas fábricas son muy demandados trabajos por lo menos en empaquetación no sé cómo se leirá el tema de trabajar en las líneas aquí hay empresas con respecto a panaderías pastelerías todo el tema de los quesos de lácteos es decir aquí hay cantidad de fábricas por donde usted no se alcanza a imaginar y ubicarse en esos trabajos realmente es muy fácil y muy sencillo y por eso lo quise traer aquí en este video porque si ustedes entran a facebook o entran a esos grupos donde solicitan empleo casi la gran mayoría de trabajos que se ofrecen es en este tipo de fábricas entonces es un buen tip por si tú quieres empezar tu vida laboral aquí en los países bajos y ese es nuestro número 4 con el número 5 bueno y así con esos efectos especiales hemos llegado a nuestro número 5 y último y en el último 5 encontramos realmente todos los trabajos técnicos en esos trabajos técnicos tenemos obviamente lo que es la construcción lo que son pintores eléctricos todo el tema de construcción aquí es muy demandado pero también obviamente trabajos como las peluquerías manicuristas masajistas todo ese tema de trabajos que son técnicos aquí está en una demanda brutal obviamente eso depende en la región donde tú te encuentres es obvio y también depende de algo que es muy importante y es el manejo de los idiomas sabemos que entre la ciudad que tú estés sea un poco más turística o sea una ciudad un poco más multicultural con el tema del inglés te puedes defender pero si son ciudades ya un poco más apartadas o un poco más tradicionales realmente yo te aconsejo que tengas conocimiento del holandés que eso realmente te va a abrir muchas muchas puertas con ese número 5 quiero llegar al final de este video pero sin antes que tú conozcas un poco más de mí porque realmente este canal se ha hecho es para que tú conozcas de primera mano toda la información acerca de aquí de los Países Bajos también he abierto un espacio para ustedes con respecto al análisis de noticias o el resumen de noticias semanal así que si tú no conoces mi contenido y es primera vez que llegas por aquí a este canal pues primero que todo te doy que seas bienvenido a este canal que te sientas en tu casa que si quieres preguntar algo no dudes en preguntar que si tienes alguna observación con algún video tampoco dudes de hacer algún tipo de crítica constructiva obviamente que yo estaré de verdad pendiente a responder si quieres tener un poco más de conocimiento diario me puedes seguir en mi cuenta de Instagram como se llama este canal y preguntarme cualquier duda o inquietud que tengas así hemos concluido este video también te pido que si eres nuevo por aquí hombre te suscribas le des un like a este video que lo compartas a personas que ya sea que estén aquí o quieran venir también te voy a la descripción de este video algunas páginas para que tú busques esos empleos esos trabajos pero vuelvo y te digo todo depende de la región bueno no te quito más tiempo gracias por quedarte hasta el final de este video y aquí tenemos un lema en este canal si eres nuevo y es que te aprendas cómo se despiden los holandeses y como se dice en holandés doy doy